Los vamos a vacunar contra influenza y COVID. Andalá. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que nos puede hacer es importante, es mejor prevenir, mucho mejor. Los invito a todo lo que puedan hacer. Las vacunas son muy seguras y ayudan. ¿Puedo un micrófono? Sí. Muy bien, la vacuna de influenza, ¿se puede hacer simultáneamente con COVID? Señor presidente, ¿va a ser el mismo brazo izquierdo o, si usted lo prefiere, brazo izquierdo o brazo derecho? ¿Cómo está en la izquierda las dos? Ah, ok, perfecto, muy bien, valiente. Perfecto. ¿Vamos a subir su manguita hasta el hombro, si es tan amable? La derecha no está. No me ayudó mucho porque perdieron los astros. ¿Cómo? Sí, ayer. Ya lo supieron. Muchas gracias. La almohadilla, cuidado. Gracias. Gracias. Señor presidente. De acuerdo de las primeras. Perfecto. Muy bien. La primera.